Desde Tarragona, venían de Cheste, venían de Zamora, de Gijón. Y junto a esto, pues si teníamos medio duro que conseguimos por ahí, pues grupos como en aquel entonces le comentaba Juan Diego, que evidentemente son grupos de primera división, pero ojo en qué tipo estamos hablando, donde prácticamente eran todos... Si no eran clandestinos, porque le faltaba, es decir, que era un teatro. Bueno, pues de ahí nace, y las jornadas nacen, ni más ni menos, que como una actividad más que tenemos con los alumnos. ¿Qué ha pasado? Que después de 34 años se han hecho muy grandes, y es lo que estamos viviendo ahora, pero que el origen, porque concretamente, bueno, hacía referencia a Juan Ortega, y en mi caso, detrás de nosotros afortunadamente... O sea, los que damos la cara, o ponemos la cara, somos nosotros, pero hay un equipo importante, ¿no? De jóvenes, todavía inquietos, voluntarios, y es bueno, pues que han mamado esto, otros que se van añadiendo. Quiero decir que todavía tenemos esa cosilla de la... Exactamente, a pesar de que las edades no pasan en Valdez, pero digamos que lo más importante es eso, es que el origen, el origen no queremos olvidarlo, es ese. Y nacieron también allí, en la propia Universidad Laboral, en aquel teatro entonces, que más era un salón escolar, con 800 butacas de Sky, y un escenario pequeñito, que eran los salones que había entonces, cuando había que reúnirse con todo el alumnado. O sea que de ahí parten, y de ahí nos vamos mejorando. Claro, por eso, y aunque me haya desviado un poco, pero esto sí que quiero que quede, por eso, ahora tenemos el Coliseo, el teatro Coliseo donde estamos ahora, un teatro espléndido, no iba, hacía falta, por supuesto, pero los orígenes fueron en el Compleo Educativo, en la Universidad Laboral. Hemos remozado también aquello, y de hecho las jornadas alternamos aquel espacio y este, porque no queremos que la raíz de todo esto se pierda, porque el día que perdamos esto, que te estoy comentando, y que ojalá mis palabras, y tuvieran la habilidad y el talento para transmitir lo que siento a nuestros espectadores, o sea, no queremos perder esto. No, porque el día que perdamos esto, lo mío es la enseñanza, Juan es ATS ya, pues bueno, pues ya jubilado, ¿me entiendes? Entonces, sé que hay muchas personas profesionales estupendas, dedicadas a programar y a organizar todo esto, con lo cual yo en este caso eso varía. Siempre y cuando lo mantengamos en la línea, digamos, de la formación, la línea nuestra, en el plano que debemos estar, ojo, no aspiremos a lo que no es nuestro, en el plano que debemos, y ahí sí, hay ser hábiles, y ahí hasta donde la imaginación sea capaz, y los duros sean capaces, o los euros sean capaces de darnos, y la infraestructura, pero en esa línea, porque lo demás, si no, será otra cosa. Y me has hablado de pasado, me has hablado de presente, de estas jornadas en las que estamos ahora dando, abriendo las puertas, hablemos de futuro, porque llevas desde que se iniciaron las jornadas, Juan, yo, o sea, decir que 34 años más joven serías, ¿cómo, mirando hacia el fondo, qué ves? ¿Cómo ves efectivamente? Porque se pierde esta esencia, la formación. Vamos a ir a lo más próximo, ¿cómo serán las 35 ediciones de las zonas de Ligar? Si es que... Pues estamos pensando ya en ellas, y estamos pensando en ellas, pues, porque la situación económica da la impresión que no tiene visos de mejorar. Nos han dicho ya, pues, bueno, pues, oye, para el año que viene, esto habrá que reducir, o sea, que ya estamos pensando en que... ¿Qué manera con los medios? Exactamente, exactamente, vale, somos conscientes y de estas realidades, bueno, pues, o sea, que me preguntáis para el año que viene, bueno, pues, ya estamos pensando que probablemente tengamos menos recursos. Muy bien, miraremos los recursos que tenemos, analizaremos la situación del momento, y debo, bueno, pues, que la programación tenemos que acortarla un poco más, bueno, pues, la acortaremos un poco más, pero seguiremos adelante. Y yo, en todo esto, de verdad, que siempre soy optimista. Creo que en estos momentos vivimos una situación determinada, de una forma determinada, de una característica determinada, y con unos mimbres determinados hacemos el cesto de hoy. Mañana, pasado mañana, el año que viene, dentro de cinco años, habrá otros mimbres. Y con esos mimbres se hará ese cesto. Yo pienso, soy optimista. O sea, la capacidad humana es tal que pone en los momentos más complejos y desarrolla de una forma extraordinaria. O sea, que yo, en todo esto, de verdad que soy optimista. Hoy estamos nosotros. Mañana seguramente están otras personas, ¿me entiendes? Lo que sí queremos es que, ojalá, se mantenga lo más posible esta línea que nosotros iniciamos. Vamos a aprovechar, hablando de recursos, estos momentos y un poco la difusión que tiene la televisión y la visita en concreto, porque soy consciente de que es como cuando los de deportes van con una camiseta llena de publicidad y de sponsor. ¿A quién, vamos a aprovechar esta coordinada, a quién, por ejemplo, podemos dar las gracias para que las jornadas de Teatro de Ibar se... Por ejemplo, se me ocurre el Corte Inglés, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién más? Sí, bueno, pues, de verdad que públicamente tenemos que decir, aparte de las instituciones... ¿Instituciones? Gobierno Vasco. Sí, Gobierno Vasco. Ayuntamiento de Ibar. Ayuntamiento de Ibar, la Diputación Foral de Gipúzco, que, evidentemente, ellos son sensibles. Sabemos la situación, la dificultad económica. ¿Y de verdad que apuestan? Han hecho un esfuerzo de verdad. Hay que comprender que hay que repartir. La situación es, bueno, pues, inquietante o es delicada. Digamos que estamos viviendo una situación delicada. Vamos a quitar más. Ellos han hecho... Tenemos el Corte Inglés, la propia Universidad del País Branco, la propia Universidad del País Branco. Ha apostado, justamente, con su alumnado. La propia Cucha. La Cucha. La Cucha. Hemos comentado también lo que hablamos, los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Entre otros, pues, amablemente, los vuestros. Los vuestros. Que sois, evidentemente, siempre digo, la ventana, la ventana abierta y el altavoz que hace que airee todo esto. Que airee todo esto. Tenemos también, colaboran con nosotros, casas regionales, como puede ser Castilla-La Mancha, como puede ser, en unos casos, Extremadura, como puede ser Alicia, que también ellos colaboran. Y espero, pues, ahora mismo, no dejarme a nadie. Si no te acuerdas de todos, hemos citado antes, tenemos una página web, que es www.eibarres.net. Exactamente. A través de esa página web podéis contrastar toda la información de lo que van a ser estas jornadas de teatro de Eibar. Y mientras tengamos fuerza y nos inviten, siempre estemos aquí dispuestos como notarios para contar lo que ocurre y lo que acontece, que les puedo dar fe de que es algo especial, diferente y, sobre todo, muy entrañable. Si me permites, medio segundo, únicamente, yo diría a nuestros amables amigas y amigos televidentes, de verdad, estamos en Eibar, una ciudad encantadora. Os invito, os invito, como ha dicho Javier, tenemos una página donde tenemos la programación, de verdad, es extensa para todos los gustos, para los amantes del teatro y los que no lo son tanto. De verdad, os invito a que os podáis acercar a Eibar, tanto al Teatro del Complejo como aquí al Coliseo, de verdad, para disfrutar durante este mes y medio del buen teatro que tenemos. Y si lo haremos. Gracias, Chema. Y gracias a ustedes, vosotros, por seguirnos. También a Ñequi Eguino, que ha sido la cámara que nos ha sacado, como siempre. Si os ha gustado, la próxima semana estaremos aquí. Sin olvidarme antes, por cierto, que ya hemos puesto en marcha el tercer concurso de relatos cortos que la RUZ y que la Visita hacen. Sabéis, además, que en nuestra página web, www.lavisita.com, podéis encontrar las bases y mucha información. Gracias a Chema, gracias a la gente de Eibar, y gracias a ustedes vosotros por estar una semana más aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.